Voy a contar la historia de dos ciudades. En primer lugar, encontramos la ciudad invisible. En segundo lugar, hallamos la ciudad de papel, en donde encontramos la Casa Negra, en el que reside el dador, con su mujer, Inés de la Alma Mía, donde enseñan al niño con el pijama de rayos, el aprendizaje de la serenidad. Ellos tienen unas mascotas, que son los perros y los lobos, que tienen como presa a los fantasmas de esa Casa Negra.